Hola, soy Cristian Monquever, diputado y presidente de Renovación Nacional. Conozco a Eva Palma, confío en sus capacidades y estoy seguro de que puede encabezar un gran proyecto de futuro para Hierbas Buenas. Porque sé que hará una gran labor para mejorar la seguridad, contar con mejores colegios, mejores servicios de salud y en definitiva mejorar su calidad de vida. Por eso, ¡vamos adelante! ¡Vamos con Eva Palma!